Hola, soy Miss Red Ivy Hoy vamos a ver las partes del cuerpo Hair, skin Eye, eyebrows, eyelashes Eyelids Ear Nose Mouth Lip Y si lo decimos en plural Lips Teeth Es en plural O en singular Tooth Un diente Yuvula Tongue Chest Shoulder O shoulders Elbow Navel Belly Arm Hand 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 Finger Wrist Nail Back Bottom Bottom Legs 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 Knee 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 Ankle 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 Toes Flores L prospect Thermal Foot Solo uno Dos pies Feet Feet Gracias.